Cuando hablamos de desarrollo sostenible nos referimos a aquel capaz de satisfacer las necesidades actuales pero sin comprometer los recursos de cara a generaciones futuras. Sin embargo, cada vez gastamos más energía y consumimos más. Ante esta situación, los expertos coinciden en que hay que plantearse muy seriamente no solo una reducción en el consumo, sino también un uso generalizado de energías limpias que no supongan un coste ambiental. Para hablarnos hoy de la estrecha relación que existe entre la sostenibilidad y la energía está con nosotros Valeriano Ruiz, director del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables. Bienvenido Valeriano. ¿Hasta qué punto el tipo de energía que consumimos condiciona el que tengamos un sistema más o menos sostenible? Bueno, primero hay que decir que efectivamente el sistema energético actual y las energías que hay mayoritaria en el sistema energético actual son el origen principal del cambio climático. Por tanto, los seres vivos, no solo los humanos, dependen en su futuro del sistema energético que llegamos a tener. En este momento está muy en riesgo el futuro de los seres vivos sobre el planeta. Pues la principal causa del cambio climático es el sistema energético que tenemos, con una inmensa mayoría de combustibles fósiles que producen CO2 y que es el origen principal del cambio climático. Por lo tanto, no es tanto de que el sistema se sostenga a sí mismo, sino más de que pueda seguir existiendo. Todos estos conceptos de sostenibilidad, cambio climático, modelo energético, pueden sonarnos muy lejanos, sin embargo, todos somos consumidores. Entonces, parte de la solución está en nuestras manos. Lo que pasa es que lo tenemos tan metido en nuestra vida que entonces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando en nuestras casas, en el mundo donde vivimos, abrimos un... le damos así unas vueltecitas a un grifo y sale agua. Entonces, eso debería maravillarnos, ¿no? Pero a nadie le maravilla, porque es lo normal, todo el mundo lo tiene en su casa. El sistema energético actual es consustancial con nuestras vidas y nos sorprendería y nos va a sorprender el día que tú vayas con tu coche a una gasolinera y digas no hay gasolina o no hay gasolina. Ese día va a ser una catástrofe increíble, ¿no? Pero como consumidores hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, a la hora de escoger una casa o de construirla, ¿qué factores tendríamos que tener en cuenta? Mi casa, la que yo quiero, tiene que tener un aislamiento adecuado. Tiene que tener unos ventanales protegidos del sol para cuando haya demasiado sol que no entre dentro de la casa. Un montón de cosas de detalle que el sentido común mismo te lo dice. Tampoco hay que ser muy especialista para darse cuenta. Cualquier persona sensata se da cuenta de lo que tiene que tener su casa para que no tenga un exceso de consumo. El problema de fondo es que en contra de lo que la gente piensa, las energías útiles finales, los combustibles, la gasolina, el gasóleo y la electricidad, en realidad son muy baratos. Estamos todos los días escandalizando. Ha subido la luz, ha subido la luz. Parece que... No, mire, este es muy barato. Es muy barato porque no la consideramos, no la tenemos en cuenta. Pagamos a final de mes sin saber lo que nos ha costado. Porque la cantidad es relativamente pequeña en el presupuesto familiar. Además en Andalucía, que tenemos más de 300 días al año de sol, la energía solar... La gente dice, se compra un coche porque le gusta el coche que se va a comprar y ya está. Y no mira si es rentable o si no es rentable. Pero cuando hablamos de poner una instalación solar y dice, ¿y yo cuándo la voy a amortizar y no sé qué y no sé cuánto? Mira si esa no es la cuestión. Aparte de eso, una instalación de energía solar sí se amortiza. Muchísimo más que el coche. Muchísimo más que otras muchas cosas que tenemos en nuestro entorno habitual. Hay que entender que el sistema energético que se nos avecina, que lo tenemos ya aquí encima, va a tener dos grandes bloques. Un bloque, digamos, doméstico, que cada uno en su casa produzca su propia electricidad o su propia agua caliente, etcétera. Y eso está clarísimo que va a ser con energía solar. Está siendo, en muchos casos, con energía solar y con biomasa. Los célebres peles, huesas de aceitunas, etcétera. Eso es en el plano doméstico. Y a otro nivel, las grandes centrales... Evidentemente se van a alimentar de un sistema parecido al que tenemos ahora mismo. Va a modificarse un poco, aplicando lo que se llama generación distribuida. Si un señor en su fábrica va a querer hacerse independiente de la red eléctrica general, por ejemplo, y va a montar sus propias instalaciones. Pero a otro nivel, a otro tamaño. Pues esas grandes instalaciones son las que también se están modificando en beneficio de la energía renovable, en concreto, y sobre todo solar y eólica. A ese nivel, al nivel de las grandes centrales, sobre todo lo que comentas de energía eólica y energía solar, tengo entendido que Andalucía es un referente a nivel internacional. Seguimos siendo campeones del mundo en termosolar. En investigación somos un referente. Pero, lamentablemente, en otras aplicaciones no lo somos. Por ejemplo, en agua caliente sanitaria, en Alemania, con la mitad de radiación solar que nosotros, tiene diez veces más instalaciones que nosotros. La termosolar, la electricidad producida con la radiación solar directa concentrada, de las cuales tenemos las mejores centrales del mundo, y las empresas que están construyendo las centrales de todo el mundo, son de aquí, son de aquí, y los técnicos son de aquí. En eso sí somos un referente. Valeriano, ha sido un placer tenerte con nosotros en la sección de diálogos. Un placer para mí. Un placer para mí. Encantado. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Hasta pronto. Sacramento Caruana Det 1988 Domín Centro de Amor Centro reláct Baera Gracias por ver el video.